Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Ya hay resultados en la operación Tucano Por parte del Ministerio Público Esto en el Departamento de Santa Bárbara Más de 20 personas detenidas se reporta A las 3 de la tarde Ángel David Muñoz con usted adelante Así es, televidente te hable como habla Televisión Digital Ya se conocen los primeros resultados De la operación realizada este día En el Departamento de Santa Bárbara Por parte del Ministerio Público Al menos 21 personas han sido detenidas Por distintos delitos en el Departamento de Santa Bárbara En la operación denominada Tucano Aquí en el Departamento Aquí participa la Fiscalía Regional de Santa Bárbara La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor Como también la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez Ya que hay personas detenidas por delitos a menores de edad También participa la Fiscalía Especial de la Niñez También participa la Fiscalía Especial de Protección al Medio Ambiente Hay varias inspecciones a lugares que se han hecho descombros A bosques en el Departamento de Santa Bárbara Y también se hacen severos operativos por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Tributarios Esto en coordinación con la SAR en el Departamento de Santa Bárbara Repito, 21 personas han sido detenidas por distintos delitos Delitos contra menores, delitos contra el Estado Entre otros aquí en el Departamento de Santa Bárbara Junto a Les Pineda para Hable Como Habla Televisión Digital Les informó Ángel David Muñoz